Quiero que la pipa me quite lo malo que soy cagapalo No me mire raro que no tengo varo Pero claro que para ubicar al paro los centavos no son raros Cuando me dicen que me jale me jalo Ando a las 7 de la mañana desvelado Y todo por una grapa paniqueado Un día donde ando a veces me pregunto